El Instituto Autónomo Minero del Estado Huarico, órgano rector de la actividad minera, fiscalizador y recaudador de impuestos, es uno de los brazos operativos y apalancadores de la gestión del gobernador Ramón Rodríguez Sassí, al aportar más de 7 millones mensuales al Tesoro Regional, destinados primordialmente a ser invertidos en viviendas, realidad y salud, en pro de mejorar la calidad de vida del huariqueno. Durante este primer trimestre, Aliamet han ingresado 14.374.954,50 bolívares, provenientes del pago mensual de estos tributos, que genera la explotación y extracción de los minerales no metálicos en la entidad y su respectiva clasificación en agregado. Este incremento es posible gracias a la puesta en marcha del Plan Ilegalidad Minera CER, a través de inspecciones a cada una de las minas del territorio huariqueno. Estamos verificando todos los dispositivos que tienen las empresas privadas que trabajan en alianza con el Instituto Autónomo de Minas, así como la Asociación de Mineros, para la inspección de todas las actividades mineras en el estado huariqueno. Haciendo un recorrido por todo el eje 1 y el eje 2, con el fin de aperturar nuevas minas, verificar el proceso minero que se ejecute de forma correcta y contribuir así con la ley, o lo que corresponde a la ley minera. Para este trabajo, también ha sido resaltante la labor y apoyo de la Asociación Civil de Mineros Revolucionarios del Estado Hualico. La intención es suministrar, superar, aumentar y cumplir con lo que es el abastecimiento y distribución de los agregados para los grandes planes que tiene el ejecutivo regional, construcción, misión vivienda, ferrocarril y faja petrolífera de Orinoco. Nosotros podemos apalancar, seguir apalancando el estado en el desarrollo económico, que es un plan del presidente Maduro, y de esta manera pues el plan Ilegalidad Cero que está siendo impulsado por el capitán Valentín Asentado. Es importante destacar que la actividad en el estado huarico es una de las actividades que más impuestos recauda a nivel nacional. Estamos en el primer lugar, queremos continuar siendo los primeros y los pioneros y la forma de extracción que sea racional. Con el IAMEC seguimos construyendo la revolución irreversible. Soberanía minera para el pueblo. Soberanía minera para el pueblo.